Justop da el sí. Así fue la romántica propuesta de matrimonio. A través de redes sociales, Juselyn Hoffman, mejor conocida como Justop, compartió con sus seguidores el momento en el que su ahora prometido le entregó el anillo para formalizar su compromiso con la influencer con quien lleva más de 10 años de relación. Y que le digo, sí, mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años. Hoy volteo a ver hacia atrás y digo, wow, ha pasado mucho y hemos pasado de casi todos juntos, pero no es suficiente. Aún nos falta mucho más. Escribió Justop este 26 de abril en Twitter. También compartió un video donde se puede ver cómo fue el romántico momento en el que Gerardo, su novio, se arrodilla para darle el anillo mientras que ella se descubre los ojos. El video fue compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, el cual acompañó con el tema The Joker and the Queen de Ed Sheeran. El video también fue compartido en la plataforma de TikTok, el cual inmediatamente se hizo viral, alcanzando las miles de reproducciones y reacciones de sus seguidores que dejaron en los comentarios. Por otro lado, Justop se mostró muy enamorada y compartió un mensaje dedicado a su novio. Tú me enseñas todos los días lo que es el verdadero amor en sus miles de formas distintas y cero convencionales. Te amo demasiado, Gerito. Las felicitaciones para la youtuber de 31 años comenzaron a llover, recibiendo miles de mensajes de sus fans, amigos, familiares y alguno que otro famoso como Brenda Zambrano, la cantante Gret Rocha, el actor Raúl Santana, el músico Camilo Salazar, mejor conocido como Salo y la bloguera Daniela Rueda. Entre los comentarios que le dejaron sus fans, resaltaron aquellos que los felicitan y celebran su amor, pues indicaron que la pareja era perfecta el uno para el otro. Gera es la persona perfecta para ti. Los amo. Se merecen mutuamente. Y... se me llenaron los ojos de lágrimas. Recordemos que hace un tiempo y tras varios años de relación, la pareja dio por terminado su romance, pero el 14 de febrero del 2020 reanudaron su noviazgo con un anuncio en Instagram donde le comunicaron a sus seguidores que ya estaban unidos de nueva cuenta. La relación de Joss y Gerardo ha demostrado que el amor trasciende más allá de fronteras y barreras, pues demostraron estar juntos en los momentos más difíciles. Recordemos que Jocelyn estuvo casi medio año en prisión, por lo cual era muy difícil que la pareja se viera. Aún así no impidió que recordara el cumpleaños de su novio.